Hola a todos los seguidores de las series, prepárense para adentrarse en un mundo lleno de intrigas. Si os gusta este canal, os animo a suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Y también les recomiendo visitar y suscribirse al canal JCOcio, les servirá para recomendarles algunas series y mucho más. Veréis el enlace de su canal en la descripción junto a nuestras redes sociales. Sin más, empecemos con estas curiosidades de la serie Stranger Things. Stranger Things no siempre se llamó así. Su título original era Montauk, inspirado por una conspiración del gobierno llamado Proyecto Montauk. Si bien Steve, Joe Kerry, no es el peor chico del planeta, cuando lo conocemos por primera vez, tampoco es un ángel. Pero su personaje cambia completamente con el transcurso de la serie y con el tiempo se ha convertido en un firme favorito de los fans. Ese no era el plan original, dijo Ross Differ a Bayer E.T. cuando se le preguntó sobre la transición de Steve. El Upside Down, el mundo del revés en castellano, se llamaba The Nether, Lo Avisal, en el guión original. Nunca íbamos a ir a Lo Avisal como originalmente le llamaban, dijo Matt Duffer. En realidad, el lugar no iba a tener tanto peso como acabado ganando. El sombrero de Hopper es una referencia a un icono de Hollywood. Escribiendo para EW, los Duffer discutieron sobre que el personaje de Hopper es de muchas maneras similar a Indiana Jones. Pobre Bob, el novio de Joy, Winoa Ryder, muere de una manera horrible, devorado por varios demogorgón. Pero tranquilos, como le dijo a EW, Sen Astin estaba encantado con el final de su personaje. Además, según el productor Sean Levy, le dijo a Collider, la muerte de Bob iba a ser mucho antes y a manos de Will, no a Schnapp. En realidad, en un principio, el Will malvado lo mataba en el episodio 3. Lo mataba en el coche en donde Bob le aconseja sobre cómo enfrentarse a sus miedos. Sin embargo, a los Duffer les gustaba tanto el personaje que le permitieron sobrevivir hasta el episodio 8. Sean Astin hizo la audición para otro papel. Primero hizo la audición para el papel del reportero Murray Brownman, interpretado por Brett Gelman. Le dijo a Vanity Fair, el Even está basado en ET, el extraterrestre. Cuando el Even flota en el tubo de privación sensorial, tuvieron que usar las cantidades exactas de sal, tal y como sucede en la serie. Esos son más de 544 kilogramos, declararon a EW. Esa furgoneta que le ve en vuelca estuvo a punto de no suceder. El romance de Dustin y Stephen no estaba planeado. Cuando fuimos a contarle la temporada a Netflix, eso no era parte de ella. Le dijo Matt a Vulture. Son cosas que surgen por el camino. Hubo posibilidades de que Robin y Stephen tuviesen algo. Millie Bobby Brown estuvo a punto de dejar la actuación, según contó ella misma a Bearity. Sentí en un momento determinado que ya no podía hacerlo más. Pero entonces conseguí Stranger Things y todo cambió. Ahora actuar es como respirar para mí. Los pétalos del demogorgón son más complicados de lo que piensas. Stephen King fue uno de los primeros fans de Millie Bobby Brown. Originalmente fue vendida como una serie de antología. Los Duffer tuvieron que conseguir los derechos de cazafantasmas para sacar sus icónicos trajes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irnos quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Mi saludo de hoy es para Elías Díaz, que nos ve desde Argentina, Tucumán. Si queréis ver más de nuestro contenido, os invito a que pulséis una de las imágenes que salen en pantalla. Y si queréis saber de qué hablaremos la semana que viene, os invito a curiosear nuestra página web, que la encontraréis en la descripción. Sin más, ¡nos vemos! También les quería recomendar visitar y suscribirse al canal Educación Financiera. Les servirá para recomendarles cómo mejorar sus finanzas. Encontrarán el enlace de ese canal en la descripción.